¡Vamos! 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 ¡Piquito! ¡A la razón! ¡A la razón! ¡A la razón! ¡1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 más! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡Esto es un gran día! ¡La luz, la luz, la luz está bien allá! Muy bien. Las cosas más bien, oiganlas. Todo apoyo en el homógrato. Confía. Bien, chiquitito. 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 Bien, chiquitito.